No comprendo, la verdad no puedo creer lo que estoy diciendo, pero quiero que mi esposo sea como era antes. Señora Nilufer, es que esto es muy aburrido de estar sentado sin hacer nada. Pensaba que podría, eh, ayudarla con lo que hace. De acuerdo, acércate. Anda, solo riégalas, ¿ah? ¿Está bien? Bueno, creo que esto sí puedo hacerlo. Sí, lo haces bien. Ay, no, no puedo continuar así, Kurtuluz. Dámela, déjala. Ven, hay cosas que quiero platicar contigo. Pensé que sería buena idea que habláramos de nuestro pasado. De acuerdo, cuéntame de nuestro pasado. Creo que es buena idea. Está bien. Te contaré sobre el día que nos conocimos. Puede ser que eso te ayude a recordar. Oh, sí, quiero saberlo todo. Ay, eso fue hace una década. En el año 2008. Fue un martes 11 de julio. Vaya, incluso te acuerdas del día. Bueno, es que yo no puedo recordar nada. Seguro que si pudiera también te diría el día. Lo único que quiero decir es que me parece que tienes muy buena memoria. Ya, está bien. Sí, está bien. Kurtuluz, tú no te preocupes. Solo sé paciente. Y estoy segura que recordarás todo. Ahora déjame continuar. Adelante. Ay, el clima era como este. Estaba lleno de sol. Era muy hermoso. Y yo estaba utilizando un vestido rojo muy bonito. Estaba caminando hacia la casa. Puedo recordarlo todo. Amigo, ¿conoces a la señora Zongul que vive en la colonia? Sí. ¿Y cómo se llama su hija mayor? Nilufer. Ah, Nilufer. Así es. Es que me estoy enamorando de ella, amigo. ¿Cómo le puedo decir lo que siento? Amigo, su madre es problemática. Lo sé, por eso no puedo hablar con ella, porque su madre es muy problemática. Es esa chica, amigo. ¡Ayuda! ¡Se llevó a mi bolso! ¡A mi bolso! Señorita, señorita, ¿cómo se encuentra? Está bien. Ese hombre se llevó mi bolso. No se preocupe, señorita. Yo la ayudaré. Detela, amigo. No se preocupe. Le voy a traer su bolso. Quédese donde está. Callejón sin salida. No se preocupe por mí. Todo está bien. Ay, ¿pero qué es lo que le pasó? Mire, le traje su bolso. Ay, estoy muy agradecida. Pero... No, 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 no. Estoy bien, estoy bien. No se preocupe. Su bolso es lo importante. Al final del callejón había seis hombres. Es que cuando llegué me tiraron de la bicicleta, por eso estoy golpeado y me tardé un poco en regresar. No se preocupe, estoy bien. Ay, muchas gracias por ayudarme. Pero ahora estás golpeado y todo es por mi culpa. Ay, yo podría hacer lo que fuera por usted, señorita Nilufer. Bueno, entonces... Gracias por ayudar. Bueno, me tengo que ir. Muchas gracias. No se preocupe. Fue todo un honor, señorita Nilufer. Que te mejores. Hasta la próxima. Por supuesto que sí. ¿Sabes qué dije en ese momento? Que eras un gran hombre. Un hombre decente. Una persona muy valiente. Que me protegería y me amaría. Que un hombre así nunca iba a lastimarme. Y bueno... Eso no pasó, ¿verdad? En fin. No digas eso, Nunu. ¿Nunu? ¿Dijiste Nunu? Ah, ya recuperaste la memoria por tu luz. Entonces te dije Nunu, ¿verdad? Es que seguramente debe ser un reflejo o algo parecido. Es que creo que eso fue lo que sucedió. No encuentro otra explicación. En el pasado te decía Nunu. Ajá, me decías Nunu. Exacto. Entonces solo fue un reflejo porque no puedo recordar nada. En verdad lo siento mucho. ¿Todavía no recuerdas? No. ¿Ni un poco? Por desgracia, no. Bueno, pero si me continúas contando la historia, estoy seguro que si te escucho en cualquier momento voy a poder recordar lo que tenemos. ¿Puedes continuar? Sí, sí. Bueno, eso es verdad. Está bien. En fin. Voy a continuar. Después de ese día. Ay, ay, gulsá, mi vida. ¿Recuerdas la primera vez que fui a la escuela? ¿A la que alegre llegó? Eh, no. Bueno, ella es tu hija, ¿verdad? Es nuestra. ¿Curtuluz, no recuerdas nada todavía? No, todavía no recuerdo. Ay, entonces, ¿de qué sirvió que te contara todo lo que nos ha sucedido hasta ahora si ni siquiera has podido recordar una sola cosa del pasado? Es que todavía no puedo hacerlo. Ay, ay, está bien. Está bien, seguiré con esto. Te voy a hacer recordar. Ya verás. Ay, mira. ¿Lo recuerdas? Es que mi madre llevó esto al cumpleaños de Gulzá el año pasado. Ay, mi vida. Sí, tu madre llevó eso. Lo puedo recordar. Eh, digo eso. Eso es lo que parece. Bueno, lo que quiero decir es que como has estado contándome muchas historias, creo que estoy recordando un poco. O es un reflejo nada más. Pero mi memoria no ha regresado. Eh, todavía no, pero recuerdo una cosa. Creo que, creo que no le agrado a tu madre, ¿verdad? Eso lo estoy deduciendo nada más, porque todavía no puedo recordar bien. Sí. Escúchame, quiero decirte una cosa. Creo que tu madre tiene razón. Creo que no te merezco. No quiero recordar nada, porque al parecer te lastimé en el pasado. Y no me gustaría volver a hacerlo. Ah, corto luz. Mi lúfer. Corto luz. Mi lúfer. Corto luz. Ay, ay, no, no. Si perdiste la memoria, no puedo hacerte esto, no. Claro que puedes. Digo, bueno, si lo haces no pasará nada, te lo juro. Haz lo que quieras, que a ti no te importe que perdí la memoria, en serio. No lo voy a hacer. Porque no es ético. Bueno. Ah, mira, 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 ¿lo recuerda? Qué lindo está con esa, cariño. Ah. Ay. Içimdeki aşk esir almadan durmalıyım. Gülümse hadi karanlıklardan çıkmalıyım. Gülümse hadi karanlıklar çıkmalıyım. Fethi.